Amigos, al fin un gran evento para Bandai Namco donde al fin confirman que van a anunciar algo, por fin. Antes de comenzar comenta, Dragon Ball y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide apoyar con un me gusta y suscribirte, suscríbete y activa la campanita, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las noticias del mundo de los videojuegos de Dragon Ball. Por cierto, va a ser un nuevo evento en el cual ya confirmaron y esto está 100% confirmado de que van a anunciar algo. El enlace está en la descripción si quieres ver el evento en vivo y en español, entendiendo que todas las cosas que vamos a ver ahí van a ser, pues, al menos ya está confirmado que habrá un anuncio. La fecha ahorita les voy a decir todo con respecto a este evento, pero solo te recuerdo que el evento lo voy a transmitir en el enlace que está en la descripción únicamente. ¿Ok? Únicamente ahí lo voy a transmitir para que puedas verlo, disfrutarlo y aparte, platicar con nosotros, divertirnos y ver qué van a anunciar. Se esperan anuncios de juegos de Dragon Ball, afortunadamente, ya sería el colmo que no hubiera anuncios como lo hemos tenido actualmente con ningún anuncio de los juegos de Dragon Ball. Pero para alegría de todos, el evento se llama, a ver, lo voy a leer exactamente en Bandai Namco US de cómo se llama este mugroso evento. Ni siquiera lo tienen ahí publicado. A ver, voy a tener que ir a Dragon Ball Hype. Es que esto lo vimos en el evento de ayer. Y ahí está. ¿Ok? El evento se va a llamar Dragon Ball FighterZ Show. Anúnceme. O sea que habrá un anuncio en agosto. ¿Ok? En el Dragon Ball FighterZ Show. Recordemos que hace bastante tiempo, y esto me causa mucha gracia porque es verdad, anunciaron que Dragon Ball Xenoverse 2 iba a arreglar el online en un evento de Dragon Ball FighterZ. Fue tan gracioso porque a la fecha sigue igual de basura que siempre. Me hubiera gustado ver la cara de todos al darse cuenta que realmente no iban a arreglar nada. ¿Ok? Me sorprende que muchos nos creyéramos que iban a arreglarlo. Yo incluso los felicité. Dije, wow, al fin. Han pasado años desde que el creador de Xenoverse 2 anunció que iba a arreglar el Xenoverse 2 en un evento de Dragon Ball FighterZ. Y no lo arregló nunca. Qué desgracia. Pero ahora, en el evento oficial de Bandai Nanko, en este FighterZ Show, Dragon Ball FighterZ Show, habrá anuncios. Probablemente de Kakarot. Probablemente de Xenoverse 2. Obviamente de Dragon Ball FighterZ. Pero lo gracioso aquí es que todavía no hay una fecha concreta, sino nada más es en agosto. Es lo que dijeron, es en agosto. Te pones a preguntar, oiga, ¿y por qué? No, es en agosto. Es lo único que me pudieron decir, es en agosto. Y entonces es donde yo me tengo que reír mucho. ¿Me alegro de que salga un DLC de Dragon Ball Kakarot anunciado en agosto? No. Porque el DLC lo debieron de anunciar en junio. Ya debía haber sido anunciado. Y a más tardar salir en agosto. A más tardar salir en agosto. Me alegro de que hay un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 anunciado en agosto. No. Porque el DLC debió haber sido, pues, anunciado completamente en junio la fecha y salir en julio. Igual la actualización gratuita de Dragon Ball Kakarot debió haber salido en julio. O sea, estos anuncios nada más son, esperamos a lo estúpido, para nada. Eso es. Porque muy probablemente ni siquiera cumplan las expectativas. ¿Será que las cumplen o será que no? Porque yo aquí todavía estoy remando a ver si sí o si no. ¿Ok? Remando a ver si sí o si no. ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Así estamos con porquería y porquería y porquería y porquería. Yo me estuve todo el día burlando ayer del evento de Bandai Namco. ¿Y ahora qué? Habrá un evento de anuncio en agosto. Ah, pues, menuda suerte tengo de que me tengo que esperar todavía hasta agosto para decepcionarme más de ustedes. Es un asco, amigos. Es un asco eso. Nadie quiere. Nadie quiere esto. Porque esto debió haber salido hace, pues, literalmente. No es broma. Alrededor de junio. Los anuncios eran en junio. Para que a más tardar, ya tardando un montón, fuera en agosto cuando saliera. Ahora el anuncio va a ser en agosto. ¿Y sabes cuándo va a salir el DLC? En septiembre o en octubre. Con mucha suerte saldrían en agosto. Es demasiado, demasiado pedirles. ¿Cuántos meses van sin contenido en Dragon Ball Kakarot? ¿Cuántos meses van sin contenido en Dragon Ball Xenoverse 2? Fighters, pues, ¿qué? Él es el juego más popular de todos los de Dragon Ball. No hay problema. Que siga ahí. Pero los otros que no lo son. Xenoverse y Kakarot. ¿Por qué? ¿Por qué se están dando el lujo de hacernos esperar más? Ah, porque a la gente le encanta su basura. Entonces, aprovechense, ¿no? El Kakarot es un buen juego. Pero hay que remarcar que tiene que corregir un montón de errores. Tiene que mejorar muchísimo. Y tiene que agregar esto, precisamente. El contenido restante. Los DLC que todo el mundo está esperando. Entonces, si se tarda tanto, claro que nos vamos a enojar. Y yo estoy súper enojado. Y van dos eventos. Eso no era para ti. Van dos eventos. Y nada. Nada aún. Y aquí estoy yo esperando. Una y otra y otra y otra vez. El anuncio para que poder tener, pues, información. Ahora nos dicen hasta agosto. Ah, pues, bravo. Gracias por retrasar tantos meses esto y ahora todavía más. Porque te lo pueden anunciar a finales de agosto y salir en octubre. Te lo pueden anunciar a finales de agosto. Es más, ni siquiera hay confirmación de que vayan a anunciar nada de Kakarot o de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo único confirmadísimo aquí es que habrá algo de Dragon Ball FighterZ y ya. ¿Y cómo quieren que reaccionemos? Ah, sí, bravo. Más meses de espera. Me encanta. Guau, era lo que estaba pidiendo. Es lo que esperan de nosotros. Que nos alegremos de sus estupideces. Claro que no. Eso no va a ocurrir. Como, ¿por qué tendría que yo alegrarme de que te estás tardando demasiado en hacer lo que debiste hacer hace mucho tiempo? Claro que no me voy a alegrar. Y ellos esperan que nosotros aplaudamos. ¿Saben qué hicieron ayer? A raíz de que literalmente no anunciaron nada importante ayer para la gente que los estaba observando precisamente por eso. Muchos, sí anunciaron, sí hubo buenos anuncios, pero no para el juego o los juegos populares. Por los que estaban ahí, como es el caso de Dragon Ball Kakarot, que era el que tenía, digo, Dragon Ball FighterZ, que era el que tenía más usuarios ahí. Todo el mundo quería un personaje de Dragon Ball FighterZ, o un juego de Naruto parecido a Dragon Ball FighterZ, o un juego de One Piece parecido al de Dragon Ball FighterZ. Era lo que todo el mundo estaba pidiendo, o una u otra cosa. ¿Y ahora? ¿Qué estamos pidiendo ahora? Porque esto no nos molesta a todos, amigos. Esto nos molesta a todos. Pues, en resumen, esto llegaría hasta... Sabiendo esto... Podría llegar hasta diciembre, si gustan algún contenido para Kakarot o para Xenoverse 2. El que no debe de tardar tanto en salir, pues es, obviamente, el de Xenoverse 2. El de Xenoverse 2 se anunció hace más tiempo. El contenido gratuito de Dragon Ball Kakarot también no debe de tardar tanto. El DLC de pago sí, porque, bueno, se entiende, todavía no han anunciado nada, pero... Tanto el contenido gratuito de Xenoverse 2 como el de Kakarot deben de salir ya. No el próximo mes que cuando se les antoje anunciarlo. No, ya. Ok, ya debería de salir. Estoy harto de que no sea así. Así que, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? No lo sé. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que ya estoy harto de esto. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Y adiós. Suscríbanse. Es muy importante que se suscriban. Es muy importante que se suscriban. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes, tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah!